hola feliz domingo hoy es un domingo diferente a los que están acostumbrados a ver en nosotros porque me salgo de mi casa no estamos haciendo absolutamente nada bueno Ramón está trabajando Ramón si está haciendo está trabajando y los niños están en la piscina aprovechando que está soleado aunque me dicen que el agua está fría y yo pues estaba me sentía más me siento más conduciendo que me siento bien ayer me dio un fuerte dolor de cabeza por la noche pero bien fuerte y desperté esta mañana con todavía como con los con los no sé cómo sube todavía la sensación del dolor de cabeza que me dio no tengo me duele tan fuerte como ayer pero siento la sensación y dolor de barriga de hecho me comí un poquito de avena esta mañana ya son las 3 de la tarde o sea que los estoy saludando bien tarde domingo y no he comido nada más Ramón está con un poquito de dolor de cabeza pero él es porque ha estado trabajando ayer trabajo y hoy también está trabajando por eso es que no le he grabado ni ayer ni hoy es que pues no como que no tenía nada así que mostrarle pero dije déjame sacar la cámara al día de hoy y ni siquiera la cámara estoy sacando estoy sacando el celular porque estoy conduciendo y donde le están de donde colocó el celular lo que tengo aquí la cámara la de en casa voy a salir un momento cerca a comprar no sé con un caldo de pollo o algo así porque sólo como que lo que es lo que se me apetece yo le hice almuerzo a los chicos temprano le hice desayuno le hice almuerzo a ramón al desayuno ramón también estaba como con dolor de barriga perdón a mente de cabeza parece que nos afectó a mí la baja del estómago pues nada voy a comprar algo light algo light y ligero y poquito y para comernos entonces ahora almuerzo nosotros dos ramón y yo y los nenes les compara también algo porque están y aunque yo ya almorzaron están en la piscina y les da hambre pero eso es lo que hacemos hemos estado en casa llorando sino fuera porque ramón está trabajando yo ni siquiera que viniera a comprar la comida pero como está tan ajorado no lo vi ni a molestar y está preocupado porque trabaja es por tanto trabajo que tiene y ya tiene estrés pero eso es lo que nada ayer lo pasamos tranquilo estuvo trabajando yo lavando ropa haciendo todas esas cosas que hay que hacer las tareas con los chicos y nada me hace que me ha escrito que hace tiempo no me subo vídeo y algunas personas pero es que es por eso hemos estado ocupados y no les he podido grabar y la semana y la semana se van tan rápido los días que ni cuenta miedo y cuando ya llega el viernes es una cosa increíble pero nada les hablaré entonces cuando llegue a casa les grabaré un poco del día de hoy en nuestra casa aquí donde vamos a estar no vamos a hacer nada así este no vamos a salir vamos a estar encerrado en cuidado de nuestras cuatro paredes así que no le grabaré entonces cuando estemos en casa y estos dos según el agua hasta que está muy sexy estaban comiendo pinchos que reguero tenemos que hacer un recogido bueno la primera de este año y si no te puedes quejar no pero mira eso no lo dejas ahí no lo saca lo guarda lo que se mete se mete una iguana porque hay una iguana ahí como que está está de muy trabajador hoy no quiere que lo no quiere que lo grabe porque está trabajando y ahora va a trabajar afuera verdad ahora ahorita se trata de los pies mami ay yo bote la lata mía no le saqué eso de esos pelos estamos tranquilitos en casa wey mira esto esto no me salta de la alfa ni de la mía yo no voy a meter mi mano de la alante la basura lo que hay ahí es un poco de ahí tú quieres un café ramón se está comiendo hasta el palo no lo he grabado porque no me dejaba pero porque esto se ve como medio extraño me veo para acá yo le di un botón déme un break ahora se ve mejor ahora se ve mejor ahora sí como que se desempaña mira ese es café para los guerreros del barquero un guerreros un amigo no tengo un guerreros aquí detrás de y eso que en avance de desayuno ¿qué? y grabándoles la lámpara tú no me dices que te hiciera café no les he contado ayer sin querer queriendo ando para atrás tenía el carro de Ramón porque el mío se me va a ponerle lo que se le llama el marbete en Puerto Rico aquí en Puerto Rico los carros todos los hay que inspeccionarlos y al inspeccionarlos pues se le pone un sello como que el carro puede estar en la carretera mi guagua ese sello esa inspección es que se le vencía se le vencía en febrero el último día de febrero pues Ramón lo llevó el miércoles el miércoles terminaba jueves la llevó miércoles pero no le pudo poner el sello porque el anterior lo pegó no sé si fue él o fue la persona donde se acuerda yo lo pegó encima del cristal y el cristal tiene tinte tinto ahumado la primera vez lo quedaron y se usaron una técnica y no pasó nada pero esta vez lo pegaron encima del directamente del tinte entonces pues no se pudo colocar rápido el mismo miércoles mi nombre que estoy aquí bregando con la cámara no se pudo poner el mismo miércoles pues que pasa estamos entonces el viernes tampoco pudo fue cuando empezamos marzo el sábado ayer estuvo trabajando estaba bien mejorado y tenían estaba como que algo para poder sacar la pega sin hacerle daño al ahumado pues yo tenía que salir a hacer algo el sábado ayer y le pedí su le usé a su carro porque el otro carro también se le vencía el malvete el miércoles no pudo llevar el jueves y él no pudo llevar los dos tiene que llevar solamente uno yo trabajo pues anyway la cuestión es que me llevo su carro y dando para atrás en mi estacionamiento estoy mirando por los retrovisores como voy de los dos dos carros que tengo a los lados pero no miré por la cámara y como estoy acostumbrada a que el carro en mi carro la cámara suena tiene un sensor pues no miré por la cámara y tampoco se veía porque estaba había un árbol pequeño estos árboles pequeños al sábado que era pequeño y le pico la caja de la pico así y así mismo le hundí tiene la forma así como un poquito hundida del árbol así que otra cosa más que hay que hacer pronto arreglar eso añadirla para la vista larga que tengo de cosas pendientes ahora tengo que arreglarle la guagua y se me ha pegado después por la noche un dolor de cabeza que no sé si fue por el mismo o más rato no sé y con Ramón obviamente no me dijo nada me dijo tú estás bien no hay problema eso es material eso se puede arreglar y no fue un o sea no raspó pintura ni nada de hecho yo creo que hasta lo mismo que arreglaron mi guagua si no fuera porque después fue un poquito más largo lo podían arreglar pero ya como tal había que llevarla a los jalateros porque Ramón hace tiempo ya de nueva la pasó la está mirando para atrás la raspó un poquito y habíamos hablado con el ojaratero que arregló mi guagua para llevarla de él y porque a mí me chocaron hace un año hace un año exactamente entonces el ojaratero que arregló mi guagua que fue muy bueno pues Ramón le habló para llevarle para arreglarle eso y estábamos pendientes de ahí porque era una tontería pero hay que llevarla más rápido porque si no es un montón no sé como que la no se raspo la pintura no fue hundido es como un poquito hundido como si yo lo hubiese cuando uno cierra las puertas así con las caderas a veces que se hunda un poco la puerta para así mismo también hay que arreglarla más de un rato uno que no tiene mucho tiempo y además de que cuesta porque eso obviamente el seguro no es deducible no paga un deducible por el seguro antes de usarlo tiene que pagar un deducible pero obviamente eso va a salir más eso va a salir más económico yo creo que lo que sale es deducible eso de nuestro bolsillo saldrá el arreglarlo eso ha sido lo que he pasado pero yo estoy me ha pegado un dolor de cabeza a mí todo este lado era como el hacerme la tía entonces el mismo el mismo imprés me dio fuego por la parte de atrás del ojo que no sé de qué vino no sé si fue el mismo estrés que estoy teniendo y el mismo estrés de Ramón del trabajo que se me acumula a mí también pero ya ya casi ya falta menos para las vacaciones espero disfrutarlas hasta donde mismo le den un trabajo porque de verdad que una semana libre para que le den un trabajo se queda solo café me muestro así toda la leche cuando esta cosita sube por completo ahí dice vacíame hay que vaciar aquí entonces agua que tú le escuchas de vapor y todo eso cae aquí y estas son las tazas que estoy utilizando hoy las mismas que compré para San Valentín hace un año o dos no sé que se haga de ese huevo un poco de azúcar quería ir al festival de Yauco que me dijeron que fuera bueno alguien me me comentó de ese festival y queríamos ir de hecho le había mencionado hasta mi hermana me había dicho para ir y que fuéramos llevar a mi mamá y a mi papá pero mi hermana tuvo que solucionar algo en la casa que se le rompió de repente ¿qué yo estoy haciendo? ah ok y Herbón tuvo que trabajar todo el fin de semana no pudimos hacer nada no pude hacerles un vlog este fin de semana necesitando nada ni irnos a ningún lado hola feliz lunes ya son las 2 de la tarde yo acabo de salir de trabajar no yo pensaba hacerles estaba indecisa si grababa hoy o no pero llevo mucho tiempo sin grabar le llevo ya más de una semana bueno una semana si exactamente una semana que no les grabo estoy grabando con el teléfono porque voy conduciendo y las cámaras no tengo todavía donde ubicar la cámara amanecimos bien con vida gracias a Dios el fin de semana estuvimos tranquilos en casa porque Ramón tuvo que trabajar y pues nos quedamos en casa y pues nada que les puedo decir voy ahora a buscar a mis chicos y luego de buscar a Isidra Diego voy a pasar por el supermercado a comprar los ingredientes porque tengo como que antojos de lasaña la típica lasaña puertorriqueña porque yo no me voy a poner a hacer la yo no voy a comprar el nivel como que era Isidra Diego no le gusta el queso ricota no le gusta así que la voy a hacer la clásica puertorriqueña como si fuera un pastelón de amarillo pero lasaña no voy a hacerle no le voy a echar el queso ricota ni voy a preparar la carne junto con la salsa no eso no lo voy a hacer pero nada les voy a grabar un poquito mostrarles un poquito como es que yo la preparo yo la preparo de dos formas la preparo a los puertorriqueños como todo el mundo aquí en Puerto Rico y la preparo conseguí una vez una receta muy rica de hecho pero es diferente esa receta es diferente y se tarda mucho mucho queda muy buena queda tipo lasaña de restaurantes así como si fueras a macarron y a olive card y pidieras una lasaña queda así deja ver si en otra ocasión un día que me dedique solamente a grabarles un video de la otra versión de mi lasaña se les hago esa queda muy rica pero tengo que tener mucho tiempo para prepararla porque si tarda es un proceso más larguito de hecho se cocina toda en el horno preparo la carne con la salsa y después todo lo demás hasta la pasta se prepara en el horno se cocina todo en junto así que esas quedamos pendientes para más adelante para grabarles esa otra versión de lasaña que yo preparo pero hoy me voy por la clásica puertorriqueña la salsa no es una comida puertorriqueña pero todos los puertorriqueños todos los platos de todo el mundo los modificamos a nuestra manera yo creo y este pues nada cuéntenme cuéntenme abajo en los comentarios que hicieron durante el fin de semana yo no hice mucho pensé en el domingo creo que el domingo el fin de semana ir a Yauco que me habían dicho que había un festival del café en Yauco pero a Ramón le surgió un defecto que tuvo que arreglar el rush durante el fin de semana así que no hicimos absolutamente nada bueno yo le choqué la guagua a Ramón la caja la parte de atrás de la guagua se la choqué un poquito un poquito cosa de nada pero pues digo cosa de sí porque no se raspó la pintura fue que la hundí sin querer la hundí pero nada eso hay que ver en qué momento se puede llevar a arreglar otra cosa añadirle a la lista otra cosa más de asuntos pendientes y qué más pues nada voy por aquí eso fue lo único que pasó interesante el fin de semana eso fue lo único así que nada les seguiré hablando más tarde voy a ir por aquí a conducir que no voy puedo yo soy bueno las mujeres todas son multifacéticas pero como que quiero mirar la cámara para ver que no sé para ver cómo me veo mientras grabo porque yo no sé ustedes no están ahí pero pues así que los veo luego llegué a casa cocina y no les mostré hice esta lasaña lasaña hice arroz blanco y unos pan todos estos aparte de Ramón de comer les dije que le iba a mostrar cómo la preparo y se me olvidó nada quiso la carne normal como la quiso siempre y empiezo a montarla con diferentes quesos por ahí Ramón estoy grabando con el teléfono no sé empecé a grabar y mire empecé a grabar en el carro y dije que iba a enseñarle cómo voy a hacer la lasaña bueno que la hago de dos formas la forma con el queso ricota y eso pero que venía con prisa y venía a cocinarla y venía a hacerla rápido y ¿sabes qué? me enfusqué y se me olvidó enseñarle cómo te la comes ¿te la comí? esperando que se haga la lasaña y con el olorcito así me se pero si ¿hace rápido terminaste? ahora mismo yo no terminé ah no estaba hablando con alguien ¿cómo me dijiste que ibas por una reunión pues ni te molesté déjame servirte entonces ¿viste que yo me he visto para ir a las cuñones? ahí se viste y fui a las reuniones con Polo lo he venido que vienen los pantalones y miren en medio déjeme grabar con la otra cámara ¿qué te dejo qué te dejo como yo yo llego a mi casa y me despojo yo estoy sucia pero tenía una camisa puesta desde trabajar y me la quité para poder cocinar y tengo pantalones pero a veces me he quedado ahí ¿qué pasó? mira que eres arroz blanco lasañas se come con arroz blanco pues te dejo un poquito allí no quiero yo no tengo hambre yo comí hoy una cena y un almuerzo bien bueno viene pero eso es bien bueno pero al final tú le dabas hambre no, no después que tú te fuiste te comí un almuerzo bien bueno que te comiste con el ramón no chito me encontré por ahí te quedaste con hambre ¿verdad? mira este pan es tuyo Ramos este pan es tuyo por favor no es que voy a fallar si me voy a dar el mejor mes si me da el uniforme bueno después de las manos no puedo tomar esta es para mañana para nuestro almuerzo ¿verdad vas a hacer estos toni? bueno no y se le hacen te ensalada a ver lo que vas a hacer picar ensalada no pues olvídate esto para mañana para el almuerzo ay que bueno lo tengo que cocinar mañana no me mires así no me mires así lo hizo hoy ya se cree el chef de casa lo hizo hoy me cocinó hoy yo no dejé nada preparado y lo hizo él hoy la próxima vez vas a llegar aquí al mediodía a almuerzar y no vas a pelear te voy a poner una barrita de snickle es el día más ocupado que haya estado pero dime vas a para acá estar en tu casa este pulpo quiero que lo piques para dejarlo en pasar el fricassé mañana por la tarde tengo comido lo plato con lasañas ¿eh? ¿no? ¿a qué tipo que lo tengo que picar yo? porque es bien duro yo no sé picar eso la escucharon dile otra vez sí sé picar pero yo también te hablaría más tiempo de lo que tú te tardas ¿y quién te pica el pollo a ti para el fricassé? ¿tú? ¿por qué yo te pico el pollo para el fricassé? porque tú lo picas mejor ¿te gusta cómo yo pico el pollo para el fricassé? admítelo ¿en serio? hay una técnica de picar el pollo ah sí yo le saco toda la grasa eso es parte de nuestro truco te dije que Diego comió arroz blanco hoy si me lo dijiste se lo estás diciendo a todo el mundo me tengo que ver comió comió arroz blanco con lasañas Diego dame con un lío este es el sorgo de verdad eso lo tuve que dar yo como si hubiera un bebé yo se lo prácticamente a la boca ¿tú lo has comido? ¿en serio? ¿le hiciste el avióncito también? ¿ah? ¿le hiciste el avióncito también? ya casi casi solamente lasañas y pan y cuando y sí estaba comiendo porque sí comé de todo y el plato de ahí se me dio todo porque yo no le tengo a este viernes también a él ¿qué le vamos a saludar? hace una semana tú no saludas a comer ay Dios mío pues yo les dije que les iba a explicar que les iba a notar como yo lo hacía mala mía mala mía es que eso es lo que pasa cuando yo llega a la casa ¿y por qué no había grabado una semana? aparte de que estabas enferma primero lo mismo día que yo grabé fue el lunes pasado y del lunes ¿qué grabé? martes, miércoles, jueves y viernes como que se me fue como agua esos días el jueves el jueves el jueves tuve que buscar ahí si temprano a la escuela porque se sentía mal ¿te sentías mal también? y después parece que era que tenía un virus porque la escuela también faltó a una empleada porque estaba también así y parece que no a mí no me afectó tanto pero me sentía con dolor de barriga yo les dije que tenía un dolor de cabeza se los dije ayer pero yo no grabé mucho que también dio un fuerte dolor de cabeza Dios mío yo sentía que yo me iba a morir el dolor de cabeza que me dio lo rápido piensa lo peor y pues se me fueron los días bien rápido también como que se adapta tanto a la rutina y se mete tanto en la rutina que los días se van ¿qué? masticando suavecito nada disfrúte de la comida ¿y si se la disfrutó? es bueno voy a empezar a hacerme el café porque es lo que realmente termina y vengo a yo tengo hambre pero nada más yo necesito un café para que mis días mi día mi tarde fluya ¿tú necesitas el mediodía café? no la verdad la verdad que no te vi el mediodía hoy no es que el mediodía no me gusta beber el café porque siento que me lo bebo como que voy a la prisa y no me lo disfruto a mí me encanta yo me tengo que degustar y degustarlo perdón les dije que choqué tus guaguas ya les conté lo único interesante de esta cien de semana bueno no yo no sé la estrener la estreno primero la de hoy de la última dos caras que he comprado de la pasada tengo puse en venta mi otra guagua y tengo el Facebook literal explotado a los puertorriqueños explotado ahora me acabo de escribir te lo juro que tengo más de 100 mensajes y no los estoy contestando porque ya le le dije a una muchacha que se la iba a aguantar que viniera a verla entonces que a vos me lo dijo para que no la pusiera porque la guagua se le venció el malvete no sé si coloque el video de ayer pero eso se los voy a volver a explicar aquí en Puerto Rico para que no es de Puerto Rico se inspeccionan los carros todos los años y si pasan esa inspección se les pone un sello que hay que comprar pues esa guagua y la otra mía la toco guagua mía para la pata el malvete o el sello o la inspección se les vence para el mismo mes el mismo día digamos es que la lleva entonces pues obviamente le dio prioridad a la mía a la otra pues como no se usa pues no la ha llevado se inspeccionaron los dos el jueves pasado pues tiene que ir entonces yo la puse en venta pero yo jamás pensé que iba la gente a interesarse tan rápido les digo literal yo subí el anuncio en Facebook y Ramón estaba saliendo por la puerta me dice no lo pongas todavía porque yo no tengo tiempo de ponerle el malvete y no se voy para abajo y yo ya le di y Ramón saliendo por la puerta primer mensaje pero no salgo de ella pues no porque no una que no nos hace falta porque tenemos demasiado son tres carros y otra porque es un problema es por la mañana hay que estar moviéndola porque si no la queremos usar estamos como que repartiendo entre el driveway donde Ramón se parquea o el driveway donde yo me estaciono déjame hablar correctamente tu hija tiene un negocio de blower ¿por qué? es un mensaje que si puedes pasar a las cuatro y media pasarte el blower y ahí sí ¿en dónde? que es Katy que pasó por ahí y habló con él con el gacho Katy mire lo toma son equivocados me trae a ti un negocio y se cree no ay santo llega a ser deja que no le contesta porque ya habla con el mundial no le importa pero contestar a Katy que pasa bien lindo lo haga el pelo lo pasa ahí contestar a Katy que sí que pasa ay Katy bueno yo luego te recomiendo que te invites en el pelo porque vas a quedar mira así no que conteste que pase que ya está esperando que le conteste ¿para qué? para ella que tiene un número equivocado ¿no? 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 estoy escribiendo un número equivocado bueno me voy a hacer mi cafecito todo lo que termina de fregar pasa para acá que te vean está bien bonito una combinación saluda saluda hola hola yo saluda dile que este fin de semana no me sacaste a pasear este fin de semana tuve que trabajar terminamos al que le pregunta ¿quién fue que nos preguntó? ¿quién? de mi trabajo con la última vez no me acuerdo hay que le hablamos de trabajar en la casa pero este fin de semana fue uno de esos días donde hay que terminar el trabajo así sea cuando sea y resultó que tuve que trabajar el fin de semana no pasa muy no pasa muy común yo creo que hacía valio tiempo pero este fin de semana fue uno de ellos pero sábado y domingo porque te había pasado anteriormente pero solamente un día no los dos mañana no acabo tengo sí que se acabe porque tengo varios proyectos aquí en la casa quiero no sé por qué sentí tu mirada aquí clavada mira me hizo así mira el que se va a trabajar el fin de semana pues yo como que tiene más proyectos sentí un cuchillo aquí lo que sucede es le voy a ser bien sincera yo tengo un pequeño jardín medio abandonado en la piscina pequeñito y yo no veo con ese jardín ni con nada que tenga que ver con tierra porque le tengo terror a los insectos y a la y a los poquís también a los poquís sí admítelo y en ese jardín que hay ahí en la piscina la última vez que Ramón se puso a limpiar no salió una culebra literal era bien larga ¿verdad? yo ahí no no sé yo yo no escargo esa tierra ni si lo hubiese sabido no te lo decía para que no cogiera el miedo como quiera yo como quiera da igual si es una culebra o una lombriz le tengo el mismo miedo una culebra o una lombriz y al coqui también entonces tengo un coqui tengo varios coquis que viven en la mesa que tengo ahí como de comer también le brincan a uno encima uno se entiende a uno más campante y senta algo a vos y no me he vuelto entonces tengo uno cuando hay sequía yo no me he vuelto cuando hay sequía no sale en casa tengo uno también que vive en el baño pues ese del baño parece que es feliz ahí en el toile si no se han murido anoche porque yo antes porque lavamos el toile este especifica por qué después no te usaste el baño porque estaba sucido porque cuando uno usa un baño sabe que el agua se queda las manchas de agua en el agua en el toile estaba lleno de manchas de agua tenga que se creyó me cogen fregando aquí y cogen malas ideas no no yo había acabado de fregar toda la trastera falta esto la freguen ya yo la freguen ya el mediodía yo la freguen yo la freguen hasta que me dio tiempo de fregar la trastera bueno los dejo voy a beberme el café y a chequear que mis niños estén ¿qué? la enseñé mis medias ya yo las enseñé a chequear que mis niños estén haciendo la tarea miren esto fue lo que me quedó de la lasaña para mañana para verla para verla he hecho rapidito ahí ¿verdad? la traja se pasa muy ay no esa tarea es buena pero a menudo no no se empalaga pero hoy llegué con ánimos de cocinar ¿por qué te vi? te dije yo que íbamos a hacer no porque te llegué porque tenía hambre y cociné es que lo verdad que los estudiantes es como si me chuparan la energía es que ay eso porque yo llegué con energía hoy es que cayó un aguacero a la hora de buscar y te acostaste a dormir en la escuela yo sé no no me ha pasado chancho se explica por qué te vi está rebajando déjame hablar a la hora de buscar el kinder cayó un aguacero pero yo lo busqué es que cuando tú te fuiste empezó a llorar sí pasó obviamente no tuve el kinder llegué con energía ustedes saben que los kinder los kinder les chupan la energía a uno o no Déjame limpiar la mesa, bueno, los dejo, era para saludarlos, para decirles que seguimos vivos, mi amor me dijo que quiera hacer un, un, ay me estás teniendo fregando así, un live, así que esta semana, esta semana o el fin de semana que viene, un día que me ponga linda, porque tampoco le puedo hacer un live feo, espera, espera, así como estoy yo ahora no le puedo hacer un live, acaba de llegarle a trabajar y todo, así tú me quieres, así yo le quiero, hace mucho tiempo, pues nada, los dejo, los veo luego, oh, aquí me gusta, miren, viste la luz de al frente de él, mira que bonito se ve, me veo bien blanca, yo me veo bien bonito, que hace, que hace inco, 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 es de la que estoy sobre puesta, jajaja.